¿Qué tal amigos del canal de boxeo? Aquí nos encontramos con el campeón mundial Jorge Niño de Oro Linares. Jorge, ayer se cumplió una pelea, podríamos decir, la más importante de tu carrera. Todas son importantes, todas tienen su relevancia. Volviste a Manchester nuevamente y en esta ocasión para vencer a Anthony Corona. Bueno, la verdad que sí, era un reto bastante difícil ya que era mi primera revancha en mi carrera como boxeador profesional. Pero nos preparamos muy bien, tú más que nadie sabe que hicimos una preparación física bastante fuerte, bastante excelente. Alrededor de casi 10 semanas, 8 semanas justamente en Las Vegas y el resto en Japón. Y bueno, ese era el sacrificio y ahí está el resultado. Salimos bastante bien, salimos ilisos, sin ninguna cortadura, con ganas de muchas cosas más importantes para este año, si yo quiero, en esta categoría. Y esperar a ver qué oportunidades llegan ahora en adelante. Fue un campamento bastante importante, como tú lo comentaste, estuvimos presentes en cada uno de esos trabajos. ¿Cuál crees tú que fue la diferencia, la llave que te hizo lucida así ante Anthony Corona, ganando en esta ocasión muy ampliamente? Yo pienso que primero las condiciones físicas y lo audaz que fuimos, lo inteligente que fuimos, hicimos una estrategia totalmente diferente. Se cayó con un óper de izquierda cuando normalmente casi nunca habíamos dado knockout con ese óper. Trabajamos muy bien en la preparación física, él ya fue muy importante, fue la clave. Aún no he visto la pelea, pues porque no la han subido, pero yo me vi perder nada más a todos lados, que fue donde realmente me quedé. Pero es porque realmente Corona tiene un corazón bastante grande y estaba en sus mejores condiciones físicas, como él lo dijo. En la conferencia de prensa, se preparó muy bien, venía con hambre, venía con ganas y a pesar de que cae en el séptimo y en el noveno y décimo, yo lo vi ya casi que abandonando la pereza y en el ramo se le iba a abandonar, pero lo obligaron o se obligó a salir y pues terminó de pie. Pero la verdad que hicimos un trabajo bastante maravilloso. Vimos una versión de Jorge Linares importante, ¿sientes tú que ya estás en el tope? O sea, la edad, 31 años, ¿falta algo aún por mostrar que la afición del bolseo tiene que ver de... No, yo pienso que estoy pasando por un momento bastante bonito en mi carrera, estoy en el mejor momento, excelente a nivel profesional en este negocio, estoy ya capacitado para las peleas grandes y poco a poco pues voy aprendiendo más, aprendiendo más de este mundo, ¿no? Y de las preparaciones físicas, nunca las preparaciones físicas son iguales. Agradecido con el Team Linares y con mi esquina porque realmente pues tengo una esquina bastante bien y la verdad que todo está saliendo maravilloso y a la espera de peleas importantes con ganas de regresar nuevamente al mercado americano, un short time, un paper view y esos son los planes a ver que salen. ¿Cuál era la directrice de tu equipo de trabajo antes del primer campanazo? Yo pienso que lo mismo que el mismo trabajo que se había hecho el año pasado cuando la primera pelea con Krola, no quedarnos en las cuerdas ya que era un boxeador que iba hacia adelante, marcan mucha presión, de hecho pusieron el ring más pequeño creo que esta vez para que yo no me moviera tanto y pero realmente nunca nos afectó, supimos usar bastante las piernas, pasamos bastantes golpes, sí recibimos uno que otro pero es porque pues el rival tiene dos manos igual que yo, ¿no? Siempre marcó presión pero cuando le marcaba yo presión le echaba para atrás pero yo pienso que las condiciones físicas y los movimientos de piernas fue lo que más nos ayudó a conseguir esta gran victoria. Mostraste buen desplazamiento, en ocasiones ya veíamos esa seguridad que tenías, ¿cuándo lo tumbaste? ¿Qué te vino a la mente? ¿Buscar el locao en ese asalto? No, realmente no busqué el locao porque es un boxeador que es peligroso, un boxeador que anda en buenas condiciones, no se iba a retirar así por así, de hecho con el Opel lo agarré fuerte en medio lado, no lo agarré bien, bien impacto, el Opel no fue bien impacto, pero se cayó y agarró esa mano, ¿no? Pero se recuperó porque realmente cargaba buenas condiciones, no lo rematé porque sé que el árbitro no iba a parar la pelea, era mucho, yo iba a cortar más. Y en el noveno en adelante fue que me di cuenta que sí estaba un poco mal asticado, pero todavía seguía agarrando su segundo aire, porque es que realmente se preparó muy bien. Por ahí ya te dicen el trotamundo, otros te mantienen como Jorge Linares, ¿crees tú que haber peleado fuera de tu natal Venezuela y estar erradicado en otros países, te da esa confianza de pelear en cualquier patio? Sí, realmente nunca he tenido problemas por eso, yo pienso que tengo más presión cuando peleo que si en Venezuela, cuando peleo que si en Japón, aún pues no peleo en Las Vegas, ya que me siento en casa y estoy viviendo allá, pero esos son los planes, pero realmente me sentí muy bien, gracias a Dios, y no tuve ningún problema, de hecho el público se portó muy bien, muchísima gente pone en contra de mí, pero realmente esta vez me sentí más confiado en ese sentido, venía muy bien preparado físicamente y psicológicamente. Como tú dices, psicológicamente, el trabajo con Salas, anteriormente tenía ciertos entrenadores, las derrotas con los mexicanos, no estaba Linares en su mejor momento, ¿podríamos decir que ya Linares tiene un matrimonio con Imal Salas? ¿Hasta lo final de su carrera sería así? Realmente me va muy bien con Ismael, ese cambio fue maravilloso en mi carrera como profesional, no hemos tenido ningún fracaso, gracias a Dios, al contrario, hemos tenido un puro triunfo excelente, cada vez mucho mejor, igual que en los entrenamientos, cada vez los entrenamientos son mejores, hemos aprendido y seguiremos aprendiendo cada día más, diferentes cosas, nuevos cambios, la esquina está perfecta, gracias a Dios no hay que hacer ningún cambio, hasta el momento todo está marchando bien, el gimnasio estoy entrenando, también está excelente, todo marcha bien, gracias a Dios, ahora es cuestión nada más de qué oportunidades entran, ahora en adelante para las peleas grandes. ¿Qué sintió Jorge Linares en el momento de Unsteel Champions cuando nombran esa parte? Mira, me sentí, me sentí, ¿qué sentí? Mira, me sentí, yo vi la pelea mucho más clara, en el momento que estaba peleando al mismo tiempo me di cuenta que estaba ganando sobrado, muy sobrado, como te dije, yo me vi perder nada más dos rounds como máximo, y ya en el décimo cuando comencé a boxearlo y hasta la bicicleta le hice y en el once y en el doce, yo salí tranquilo y salí como ganador, de hecho hasta llegó un momento que le agarré confianza y le dije que no vas a lanzar más golpes, porque es que ya le estaba ya casi que abandonando y ya cuando terminó la pelea, en ningún momento sentí duda de que la puntuación, de que no, al contrario, sabíamos que habíamos ganado de calle. un trabajo que se viene haciendo de muchos años, ¿consideras tú que esta es la mejor noche de tu vida, bocítica? Sí, la verdad, la verdad, sí, la verdad, cada vez que peleo es más importante, cada compromiso es mucho más importante lo que falta, porque sé que vienen peleas más grandes, más fuertes, más grandes, si Dios quiere y la Virgen, hasta el momento es y seguiré haciendo la pelea más bonita, más grande, más importante mi carrera, pero sé que vienen cosas más duras, compromisos más grandes, más sacrificios, y bueno, estamos capacitados para eso y para más. ¿Qué te queda de estas dos peleas en Inglaterra? ¿Sientes tú que la gente de Manchester se va contigo? ¿Estas dos preparaciones? Sí, la verdad, la gente pues me trató muy bien, la gente me respeta, la gente sabe quién soy, la gente, de hecho, mucha gente, más del 50% de los fanáticos, me preguntan cuando me ven, si volvería nuevamente a pelear aquí, y venir otra vez a Manchester o a Londres, a pelear, y bueno, quién sabe, quién sabe, uno nunca sabe quién quita si un futuro cercano vuelva otra vez a Inglaterra, porque realmente me gusta el público, la fanática es muy, muy, muy unida, al boxeo y a cualquier deporte realmente, y la verdad que fue bonito ver y presenciar tanta gente que le gusta el boxeo acá en Inglaterra, y la verdad que el boxeo aquí está cada vez más famoso, cada vez más sonado, y la verdad que es un privilegio para mí venir para acá, sé que es casa ajena, pero me siento cómodo, y realmente nunca me ha afectado lo que es lo que he imaginado por el estilo. Esa combinación de trabajo que empieza en Japón, se cierra en Estados Unidos, ¿cómo ves tú esa parte? Me gusta, me gusta porque todavía tengo muy buena conexión con el señor Honda, pues es como un padre para mí, siempre me abren las puertas en Japón, de hecho ayer me felicitó y me dijo cuando quieras me dirán, pues avísame con tiempo y no tengo ningún problema, aquí lo aprenderemos como siempre, siempre me ha querido con un hijo, y tengo muchas amistades allá, tengo mucha gente bonita, se fueron 14 años viviendo allá, y cada vez que pueda voy, y como yo quedé comprometido con el señor Honda, cada vez que se confiere tres meses antes de la pelea, me voy un mes a hacer la preparación allá, empiezo la preparación física allá, y la termino en Las Vegas con ocho semanas completas, así que seguirá siendo así, no tiene que haber ningún cambio, hasta los momentos puestos está marchando muy bien. Estando en el mejor momento de tu carrera, ¿se ha evaluado subir la división? Puede que sí, como puede que no, realmente estoy haciendo el peso muy bien, de hecho esta vez hice el peso mucho más tranquilo, ya estaba en dos libras, arriba una semana antes de la pelea, y la verdad que me he sentido súper bien, bajé comiendo, en ningún momento me deshidraté, al contrario, comé súper bien, de hecho ayer mismo se quedé sorprendido, lo bien que había comido después del pesaje, y me sentí súper fuerte, súper bien recuperado, hidratado, y la verdad que eso para mí es un punto a favor, así que me doy cuenta de que todavía pudo ser mi peso, en 135 libras de lo más tranquilo, ahora pues hay que seguir aprovechando la oportunidad en esta categoría, y por qué no el próximo año, o en dos años como máximo, subir a 140 y buscar otro título mundial. Luego de la pelea, igual cuando lograste destronar a Flora, mencionaste a don Gilberto Mendoza. Sí, pues siempre he sentido, y siempre seguiré sintiendo esa energía de él, porque sé que desde arriba me está mirando, me está dando esa motivación, esas ganas, es un legado que quedó, y seguirá estando presente, en toda la gente que estuvo a su lado, a su familia, de mi parte pues yo siempre le di gracias, y le seguiré dando gracias a la MB y a Gilberto del Sur Mendoza, porque gracias a ellos pues yo estoy donde estoy, gracias al señor Oda también, y a José también, Suleiman, que me apoyó mucho, mucha gente me ha ayudado, tanto como en los momentos buenos, como en los momentos malos, más en los momentos malos, como lo viví con el señor Mendoza, y la verdad que fue la persona que más me orientó, cuando estaba en mis peores momentos, y la verdad que eso para mí fue algo, y seguirá siendo algo muy importante, así que cómo no recordarlo, si fue la persona que más me ayudó. Estuvo presente Oscar de la Olla, los dos Golden Boys, presentes en el mismo evento. La verdad que sí, fue un privilegio para mí tener a Oscar de la Olla, fue una primera vez en un lugar ajeno, porque realmente si hubiese peleado en Estados Unidos, pues estoy seguro que iba a estar, pero imagínate tener a Oscar acá en Inglaterra, es algo pues maravilloso, y la verdad que agradecido, sentía bastante compromiso, ya que pues tener una persona tan importante así, te sientes más presionado, pero la verdad que estaba confiado, estaba seguro de lo que pasaba, y realmente me fue muy bien. Es correcto, ya se ha hablado de futuros cercanos para Jorge, ya todo el mundo, inclusive Miki García estuvo narrando, estuvo compartiendo la transmisión para Showtime, ya muchos ven a Miki García, favorito, ante ti, por su pegada, por algunos factores, está acostumbrado, Jorge Linares, a no ser el favorito, ¿te sientes cómodo en esa posición? Háblanos de... Mira, realmente, no me ha importado mucho de eso, creo que uno se tiene que sentir favorito, cuando tú estás bien preparado, y te sientes favorito a ti mismo, y que uno tiene que demostrarlo arriba del ring, el público a la final nunca va a pelear por ti, los fanáticos no van a pelear por ti, ni siquiera tu entrenador, el que vas a pelear eres tú, y como me sentí en esta pelea de anoche, me sentí seguro, me sentí confiado, porque me preparé muy bien, y por nada el mundo iba a aceptar una derrota, cuando venía trabajando durante casi 12 semanas, para esta gran pelea, ahora pues hay que esperar a ver que oportunidades sale, me encantaría poder hacer una pelea, con Miki García sería excelente, porque no lo machuco si sube 135 libras, quiero a los mejores, eso es lo que se quiere, buscar peleas grandes, peleas importantes como debe de ser, ahora es cuestión nada más dejárselo a la promotora, y ver que oportunidades se dan, cuando se regresa a Estados Unidos. ¿Cuál fue la palabra de Oscar de la Olla, luego de la victoria? Lo mismo que se comenta, pues ya es hora de buscar peleas grandes, ya es hora de volver otra vez al mercado americano, y buscar esas oportunidades grandes, en Peppervue o en Showtime, y la verdad pues que agradecido con Showtime, porque mucha gente de Estados Unidos, y parte del mundo entero pudieron lograr ver la pelea, en Space también, en Venezuela, en Panamá, y en muchas partes, la verdad que mucha gente en las redes sociales me ha seguido, y eso para mí vale muchísimo, porque gracias a ustedes, pues es mi motivación, es el enfoque que tengo, y la verdad que sin ustedes, pues es difícil tener esas hambres, esas ganas, de poder seguir trabajando como debe de ser. Más allá de la preparación, ¿a qué acredita Jorge Linares lo que ha sido su carrera? Sabemos que como todo boxeador se prepara, todos los boxeadores se preparan, pero no todos tienen la misma receta para hacer las cosas bien, a unos no les sale tan bien como otros, pero si tendrías tú que señalar algo, ¿qué podrías hacer? Yo pienso que mi vida cambió muchísimo desde que me casé, desde que tengo mi hija, desde que estoy un poquito más unido con mi familia, de que me enfoco más en creer en Dios, en agradecer, en pedir, en estar más pendiente de mis cosas, de mi familia, de todo mi trabajo como tal, eso es lo que me ha enfocado más, lo que me ha centrado más, y la verdad que, como le dije yo a mi esposa ayer, mira, valió la pena todo el sacrificio que hemos hecho, hemos trabajado bastante fuerte, fue prácticamente mi nutricionista, y es mi motor, es mi fuerza, como lo ha sido mi hija, y eso para mí pues ha sido la clave fundamental para poder tener un ánimo, para poder tener motivación, más cuando tú estás bajando de peso, que es una de las cosas más difíciles de un boxeador, y la verdad que eso es un segundo aire para mí, y me ayudó muchísimo, y ahí está el resultado, el sacrificio queda, queda siempre, a la final pues consigue tu recompensa, así que, qué más que eso, qué más que agradecido con ella, y con toda mi familia, con su familia, y eso para mí pues, sigue y seguirá siendo mi motor como debe ser. Haciendo un pequeño paréntesis Jorge, este, lastimosamente tu país de origen no pasa por el, en el mejor momento, pero ayer en las redes, en diferentes formas, este, gran parte de esa masa venezolana, ponderó el, el trabajo que vienes haciendo, también la, la parte latina, familia latina, el trabajo que vienes haciendo por años, se dice que nadie es profeta en su tierra, pero ayer se sintió, de una o cierta forma, ese calor del trabajo que tú vienes haciendo, si bien es cierto, no se ha dado como debe ser, las cosas en el país, este, por otro lado no está el apoyo total, pero ayer, sin duda alguna, luego de esa pelea, se sintió, ese calor venezolano, vino hasta aquí a Manchester. Sí, la verdad que, quedé sorprendido, como te lo dije al principio, en las redes sociales, se explotó todo, es una noticia bastante grande, en Venezuela y en parte del mundo, pero más que todo en Venezuela, ya que soy venezolano, agradecido con toda esa gente, que yo sé que a pesar de que estamos viviendo un momento bastante difícil en Venezuela, el deporte sigue siendo y seguirá siendo, lo primordial, lo principal, aparte pues de la política, de lo económico, de todo, ¿no? Pero, nada más bonito que el deporte, mucha gente me ha escrito, mucha gente me ha seguido, y la verdad que es bonito ver que la gente, a pesar de ser un deporte tan rudo, tan salvaje, admira, ¿no? lo que uno hace, el sacrificio que uno hace, y eso para mí vale, y va a valer muchísimo, y ahora pues más que nunca, pues agradecido con toda esa gente que me sigue, y ser una noticia así, tan bonita, un domingo, en la mañana en Venezuela, eso es maravilloso, y la verdad que, estamos haciendo lo que queremos hacer, estoy capacitado para darle bastantes alegrías a Venezuela, porque ahora más que nunca, pues, me siento capacitado y preparado, para poder conseguir muchísimos triunfos más. Eventualmente regresarías a USA nuevamente a pelear, Estados Unidos, ¿pasa por la cabeza, por la mente del niño de oro, completar alguna meta, pelear en un país X o Y, que no haya peleado? Realmente, ahorita quiero enfocarme más en Estados Unidos, uno de los lugares, que más me encantaría pelear sería Nueva York, sería magnífico, estar en una cartera bastante grande, porque no en Los Ángeles, también en Las Vegas, ya que me siento en casa, pero, quien quiera, si se da una pelea, bonita e interesante en Japón, ya que es mi segunda casa, y, por qué no, donde nací, en Venezuela, pues, como pasó el día de septiembre, ¿no?, en el polídero de Caracas, y la verdad, pues, que eso sería maravilloso, 10 de octubre, pues, creo. Octubre, correcto, con calma. Y, la verdad que eso fue un recuerdo, y seguir haciendo un recuerdo maravilloso, lo llevo en mi corazón, en mi mente, fue una noche maravillosa, yo sé que a mucha gente le encantó, y, por qué no, volver nuevamente a Venezuela, vamos a ver qué, qué se organiza más adelante, si se arregla un poquito el país, me encantaría, con los ojos cerrados iría, pero, mientras tanto, pues, ya es hora de conseguir algo grande, algo, algo que supere lo que ha sido el mundo boxístico de todos los campeones mundiales en Venezuela. Con la demostración, ante Antón Nicrol, ¿sientes Jorge Linares que ya lo ha logrado todo, o falta? Para nada, para nada, apenas estoy empezando a subir, apenas estoy empezando a escalar, no siento, no tiene que haber límites, no tengo por qué sentirme limitado, en este negocio no hay límite, porque hay mucha juventud, hay muchos boxeadores que están empezando a subir, y, como dicen por ahí, están empezando a quitar cabezas, porque vienen con esa hambre de ser campeón mundial, ahora más que nunca, es que tengo que estar fuerte, que tengo que estar concentrado, y centrado, y enfocado, porque hay muchos rivales buenos, hay muchos boxeadores buenos, que están más jóvenes, y que van a tener más experiencia que yo, así que tengo que estar preparado para eso, si sigo, si yo pretendo seguir trabajando como Dios, tengo que estar trabajando mucho más duro, cada vez más duro, porque hay muchos boxeadores buenos hoy en día. Estando en la posición que te encuentras, sientes tú, que necesitas de un nombre, para dejar un gran legado, o aquellos nombres que están por afuera, necesitan de Jorge Linares. Creo que igual, de parte en parte, yo necesito pelear con grandes, que más que Maike García, que es un invicto, que es campeón mundial, Lomachenko, o mucho, se habla también hasta del mismo Gamboa, uno nunca sabe qué puede pasar en el mundo del boxeo, pero yo pienso que debo estar capacitado, para aceptar cualquier obstáculo, ya que estoy totalmente capacitado, y preparado para las peleas más importantes, no puedo estar pensando en chiquitos, hay que pensar en grandes, y verse en un espejo, y corregirte, y darte cuenta de que si puedes o no puedes, nada en esta vida es imposible, es cuestión nada más de sacrificar, de trabajar, y de ser bien activo, constante, en las preparaciones físicas, disciplinado realmente. Ahora estás recibiendo, en las vejas nevadas, la ciudad del pecado, de las luces, como muchos la conocen, ¿cómo haces tú el engranaje, para vivir, en una de las ciudades, la ciudad con más petición, una de las más grandes, ¿cómo se da a Mendía? Mira, realmente, yo no creo... te lo pregunto, antes que continúes, porque está la tentación, siempre eso puede entrar en la indisciplina, ¿cómo haces tú para manejar eso? Yo pienso que lo que más me ha ayudado a mí, en mi carrera, y en mi vida social, fue haberme ido a Japón, ya que fue un país bastante fuerte conmigo, disciplinado conmigo, y yo también aprendí a ser puntual, ya que normalmente uno es venezolano, nunca es puntual, es latino realmente, y la verdad que yo aprendí muchas cosas, pasé por muchos momentos difíciles, pero me encajé a todo, y comencé a caminar por una sola línea, y por algo, pues he llegado donde he llegado, realmente es difícil para que me vuelva a descontrolar, yo pasé mis momentos de locura y todo, y la verdad que estar en Las Vegas, para mí es un privilegio, porque es donde está el mundo del boxeo, es donde ves la mejor crema en el boxeo, como dicen las grandes ligas, si es una ciudad del pecado, como dicen, pero no para mí realmente, si te comento, mira, donde más siento pecado, donde más creo que puedo pecar más es en Japón, ya que es un país que ya lo conozco de pies a cabeza, a de Las Vegas, que es una ciudad pequeña, y realmente nunca me he afectado, ni siquiera salgo, y realmente es una de las cosas que más me limita, a no estar cometiendo errores, ni estar saliendo, ni estar inventando, es que tengo una esposa, y tengo una hija maravillosa, una niña chiquita que necesita de mí, y es una de las cosas que más me aguanta, estar en mi casa es lo más tranquilo, me encanta estar en mi casa, realmente, Las Vegas es bien para mí, porque me enfoco en mi trabajo, me preparo muy bien, tengo montaña, tengo todo, y eso es mi familia, que es lo más importante, ya después de una pelea, ya después de una pelea, lo que hago es, agarro mis vacaciones, me voy a, me vengo acá a Europa, o me voy a Nueva York, me voy a Miami, me voy a Venezuela, o a Japón, y realmente, pues, cuando se trata de trabajo, me enfoco más en Las Vegas. Si tendría Jorge Linares que cambiar algo en el transcurso de su carrera, ¿qué sería? ¿Algo que en su momento él dice, o que te diste cuenta con victorias como esta, si hubiera cambiado esto antes, o si hubiera pasado esto antes? No, yo pienso que no puedo vivir del pasado, no puedo vivir de la perfección, si realmente yo viviera así, te diría, mira, regresaría el tiempo, y no hubiese pasado por esos momentos tan difíciles que pasé cuando perdí tres peleas, no, al contrario, yo creo que eso fue lo que más me abrió los ojos a mí, lo que más me hizo madurar a mí en el mundo del boxeo, y afuera del boxeo también, abajo del ring también me ayudó a madurar muchísimo, que ahora no puedo pretender darme el lujo de volver a perder y de cometer errores, ya es totalmente distinto, estoy súper maduro, estoy en el mejor momento y mejor que pasaron las cosas así, así que nada es perfecto en este mundo, así que es cuestión nada más de seguir estando como estamos, y seguir dando lo mejor de lo mejor. Ya tienes varios años en la 135 libras, ¿en algún momento de ese periplo has sentido que el peso te incomoda? Para nada, la verdad, me he sentido bastante cómodo, de hecho, como te dije, hice el peso casi que una semana antes de la pelea, me vine casi que 136 libras a Manchester, y la verdad que no tuve ningún problema, y comiendo de lo más relajado, creo que hice el mejor peso, y mejor preparación que cuando Jano, y la primera de Crola, así que así tiene que ser, aprendí mucho de esta preparación física, y espero poder hacer la siguiente preparación física similar, y que sea para bien. Se habla de los cambios del boxeo, el tiempo, hoy en día muchas cosas han cambiado, lo que es la televisión, ¿sientes tú que el boxeo pasa por su, qué momento para ti? Está volviendo otra vez a, el boxeo siempre ha estado ahí creciendo, ahorita en Estados Unidos por un momento se apagó, pero está volviendo otra vez a agarrar vida, y ya se están presentando otra vez las peleas grandes, pero es por ejemplo, aquí en Europa, ahorita el boxeo acá en Europa, acá en Inglaterra, está creciendo cada vez más, y eso pues es lo que te das cuenta de cuando hay un buen promotor, o cuando hay la televisión, así es Japón, en Japón a veces el boxeo crece, como a veces se disminuye bastante, ahora lo que hay que pensar es recuperar el boxeo, por ejemplo en Venezuela, eso es lo que se quiere y lo que se pretende, a pesar de que el país pasa por momentos difíciles, pero se puede hacer, tarde o temprano se puede hacer, ahora pues es cuestión de que todo vaya marchando bien, y pedirle a Dios que el boxeo siga creciendo en Estados Unidos, y que se vuelva a presentar las oportunidades grandes para mí, allá en el mercado americano. ¿Qué sientes tú que te falta por culminar, lograr, para decir, bueno ya logré todo lo que tenías que lograr en este mundo deportivo? No, no tengo nada que decir en este momento, ya que todavía sigo siendo boxeador, y no me veo retirándome en un futuro cercano, yo pienso que todavía me falta mucho que demostrar, tengo 31 años, y yo pienso que puedo llegar hasta 35, 36 años trabajando, así como voy, sin recibir golpes ni nada por el estilo, puedo demostrar mucho, mucho en el mundo del boxeo, es cuestión de seguir trabajando cada vez más, así que yo pienso que eso te lo respondería, ya cuando ya esté cerquita de retirarme, pero por ahora estoy muy bien, muy activo, muy centrado, muy enfocado, y con muchas ganas de seguir trabajando en este negocio. Esti Linares liderado por Ismael Salas, el gran entrenador cubano, que ha hecho un gran trabajo, tanto con tu persona como otros boxeadores, pero hay alguien que me viene a la mente, Jorge Capetillo, que se adicionó, ya es el segundo campamento que cumples con él, ¿crees tú que ese engranaje era la pieza que faltaba? no, yo pienso que siempre un granito de arena te ayuda a crecer más, te ayuda a agarrar más experiencia, a prepararte mejor, y el haber escogido a Jorge Capetillo, ha sido un punto a favor para mí, porque es una persona que siempre está pendiente de mí, esta vez estuvo en el campamento 100% al lado de mí, con el peso, con la alimentación, el jugo de recogido y después el entrenamiento, las montañas, el hacha, todo, la verdad que agradecido con él, y como yo le dije ayer, yo creo que sigas trabajando conmigo, ahora es que falta, y ahora es donde hay que demostrar mucho más, ahora es donde hay que trabajar mucho más duro, y él sabe perfectamente que cuando él me marca presión, cuando él me exige, yo le doy, y son pocos boxeadores como yo, disciplinados, y que trabajan constantemente como debe ser, y que nunca dicen que no, y la verdad que, pues ahora más que nunca, pues agradecido con él, con el trabajo, agradecido con Dios Todopoderoso, y ahora pues es que, es que falta por trabajar. Tus compañeros, hay mucha gente pendiente, aprovechemos ahora para que me den un saludo, está Rancés, está todo el equipo, tu cuadra siempre ha estado pendiente, la gente de Venezuela. No, la verdad que agradecido con toda la gente allá en Las Vegas, con Rancés, con todos los muchachos, con la gente de City Boxing Club, me siento en casa, la verdad, pues ellos han visto, ustedes todos vieron la preparación, los que vieron la preparación física mía, allá en Las Vegas, con Ismael Sala, tú que estabas presente, cuando los campamentos en las montañas, sabían perfectamente que íbamos a conseguir un resultado positivo, y con respecto a los demás fanáticos, pues agradecido la verdad, gracias por ese ánimo, por esa buena vibra, por esas bendiciones, a toda la gente de Venezuela, Las Vegas, México, Perú, Colombia, de todas partes del mundo, Japón, y la verdad que agradecido con ustedes, espero que hayan podido disfrutar esa gran pelea, yo estoy ansioso de poder ver la repetición, estoy esperando a ver que la monten en YouTube, en cualquier página, para poder verla, y corregirme, porque hay que corregir muchas cosas, como lo dije al principio, no soy perfecto, y de esto uno aprende, de los errores uno aprende, así que es cuestión nada más de ver que, como que se te va presentando la vida, pues agradecido con todos ustedes, gracias por el apoyo, y ahora es que van a seguir viendo mucho más de Jorge Linares. Antes de cerrar Jorge, dos cosas, ¿qué mensaje enviarías tú, como agente de cambio, como modelo a seguir, para esa juventud, y qué le dice Jorge Linares, a esos nombres, que están ahí, en la gatera, esperando salir, por buscar una pelea contigo, o aquellos que ya están, listos para pelear? Todo el mundo tiene su oportunidad, todo el mundo tiene su momento, yo pienso que hay que saber aprovechar, yo aproveché mi momento, y mi último tren, como decían, y la estoy pasando súper bien, la estoy disfrutando como debe de ser, pero con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo, con todos esos boxeadores grandes, que están ahorita en el 135 libras, pues me encantaría poder conseguir una pelea con cualquiera, y los que vienen subiendo y escalando, pues a todos les llega su momento, como te dije, estoy capacitado para pelear con el que sea, con cualquier boxeador en el 135 libras, siempre y cuando se dé una oportunidad en grande, como debe de ser, y mi mejor consejo para esa juventud, que va creciendo, es que sigan enfocados, que sin sacrificio no se consigue nada, yo siempre le he dicho a toda la juventud, a todos esos niños que están trabajando en el gimnasio, donde yo entreno, que esto es un sacrificio, que esto no requiere solamente, de entrenar, 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 son muchas cosas que están en juego, uno arriesga mucho la vida arriba del ring, no solamente en la pelea, sino también en el entrenamiento, a veces el entrenamiento es mucho más difícil que pelear 12 rounds, pero todo es cuestión de tener ganas, de tener motivación, de escuchar a tus padres, de estudiar, de ser, como si es disciplinado, creer mucho en Dios, ser muy agradecido, ser muy humilde, porque sin humildad no consigues nada, son muchas cosas mutuas, pero yo pienso que en este video todo es un balance, ni más ni menos, ni muy arriba, ni muy abajo, pero ser muy humilde y ser muy sencillo es una de las cosas que te hace crecer muchísimo. Bueno amigos de Facebook, del canal de Botseo, ya escucharon las palabras de Jorge, el niño de Oro Linares, muchos apenas están despertándose, la diferencia de horario de domingo, en Manchester, Reino Unido, ya es hora de la tarde, muchos apreciaron la gran actuación de Jorge Linares, como también hay que ponderar, la excelente actuación de Anthony Krola, porque si no fuera un digno rival, un digno oponente, la pelea no se hubiera dado en revancha, y los dos espectáculos hay que ponderarlos, también Anthony Krola el británico, tiene un gran potencial, lo demostró, lo ha demostrado, y tiene todavía mucho que dar, en este deporte, como en muchos, a uno le toca ganar, a otro le toca perder, pero así es, así es el boxeo, eso es lo lindo de este deporte, es correcto Jorge y amigos del Facebook, nada escrito, pero esperemos que hayan disfrutado, de las palabras de Jorge Linares, el orgullo de Varinas, y también el niño de Oro, a través del canal de boxeo.